Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa de logros para contarlo. Tenemos al campeonísimo Jorge Enríquez, tiro con arco. Estamos en el pleno escenario y Jorge acaba de llegar también de Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay. Y lógico que está en este nacional clasificatorio a Juegos del próximo año. Jorge, nos alegra saludarlo, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y pues un saludo para todos los televidentes. Bueno, contemos lo más recién internacional que fueron los Juegos de Asunción, Paraguay, los Suramericanos. ¿Cómo le fue? Sí, la verdad que pues fue una competencia muy buena. Nosotros veníamos con unos objetivos claros, la cual era pues adquirir la medalla de oro individual, ser campeones suramericanos, mantener ese título que lo tiene Colombia. También teníamos el objetivo de mantener el título como equipo, pero pues esta vez no se logró y conseguimos un nuevo título que fue el título en equipos mixtos. Dos oros, una plata en lo personal. Dos oros y una plata en lo personal. Y el título para Colombia en lo general, que es muy bueno también. Sí, también quedamos campeones en el evento de tiro con arco dentro de los Juegos Suramericanos. Bueno, ya lo local, Jorge, que es lo que estamos viendo acá en el escenario que es Nacional Interligas, clasificatorio. Me hablan que batió tres récords. Es otro logro muy importante también. Sí, la verdad que sí, este ranking nacional, que es la última parada de este año, es también el primero para definir la Selección Colombia del primer semestre del próximo año y es el último para complementar la lista larga de Juegos Nacionales. Queda un clasificatorio el próximo año para Juegos Nacionales. Sí, queda, no, ya este es el último, el próximo es para la Selección Colombia. Ah, para la Selección Colombia. Exacto, ya que es para Copas Mundos, ir a Juegos Centroamericanos y del Caribe y ya después, más adelante, se define la que va para Juegos Panamericanos. Sigue siendo Valle Potencia, ¿no? Está en el podio, como se dice, con Antioca, Risaralda, que también son fuertes. Sí, sí, ahí nos estamos manteniendo, hemos mejorado mucho, la verdad. En este momento, pues, tenemos el medallero muy reñido y, pues, la verdad, pues, vamos a quedar campeones en casa. Ese es el objetivo. ¿La precia hace de cinco medallas en los cálculos para Juegos Nacionales? ¿Es la misma cuenta que usted hace? Sí, y ya ahorita, pues, aquí viendo el reflejo de ese campeonato, yo llevo cuatro de las cinco que ella dice. Entonces, pues, también solo contando mi modalidad, se pueden dar muchas más. Qué bueno, Jorge, haberlo encontrado aquí en este campeonato nacional y con logros, con buenas noticias, que es lo importante. Usted comenzó muy pequeño, ¿verdad? ¿Me contaba? Sí, yo comencé desde los seis años en este deporte, porque mi papá es entrenador también de tiro con arco. Entonces, pues, ahí me fui incluyendo al deporte y le fui cogiendo el gusto. Bueno, ahí ya son como 17 años. Jorge, para que invitemos la muchachada, los jóvenes que aún no se han decidido a practicar una disciplina deportiva, qué bueno, hace parte de la formación integral, le da mucha cosa practicar una disciplina, así no sea el tiro con arco. Entonces, el mensaje de usted como campeón, como referente para estos muchachos que están viendo la nota en este momento. Sí, no, la verdad que, pues, invitarlo a todos principalmente a que nos visiten. Aquí esto es una familia muy linda, aquí todos somos como hermanos, todos nos tratamos como, pues, como una familia. La verdad que, pues, este evento y todo este deporte es muy lindo cuando tú lo vas conociendo, cuando tú vas creciendo y así mismo vas conociendo mucho. La verdad que, pues, si quieren darse la oportunidad de conocer el tiro con arco, aquí tienen todas las puertas abiertas con nosotros. Jorge, muy amable. Eso, muchas gracias a ustedes. Jorge Enríquez, el campeonísimo en logros para contarlo. Revención, creo que esto es muy genial. Gracias, gracias a usted. Gracias a Don BonspLA. Gracias. Vamos a dejar un álbum de informática. Peque Dunstan. decíaERB PROCESCY. Gracias. Gracias por ver el video.